La renuncia la presentó por motivos personales, sin embargo, se da luego del escándalo por el robo de 3.200 millones de colones de las bóvedas del Banco Nacional. La dimisión llega mes y medio después de que la institución confirmó el millonario robo, momento en el que los diputados le solicitaron la renuncia inmediata. Bueno, el comunicado ciertamente indica que la renuncia de este alto mando del Banco Nacional es por motivos personales, sin embargo, debo decir que se ve un poco mal, no llega en buen momento, es un momento en el que deben sentarse las responsabilidades éticas y penales de las cosas que están saliendo mal en el Banco Nacional. Algunos diputados de oposición reprocharon al Banco Nacional y a su gerente por haber tardado tres semanas en interponer una denuncia penal. Dejó pasar más de 20 días para presentar la denuncia ante el Ministerio Público. A mi criterio, don Bernardo le falló a los ahorrantes y a los costarricenses. En el comunicado de prensa del Banco Nacional, Alfaro resaltó su trabajo en la institución. Afirmó que por primera vez en historia, el Banco Nacional se ubicó entre las tres entidades financieras más eficientes del sistema bancario y se ha sostenido así durante el 2023. Afirma que es el banco con las mayores utilidades y la entidad con mayor ganancia de participación de mercado de crédito en el último año. La persona que asumirá el cargo de gerente general del Banco Nacional se dará a conocer en los próximos días.